Veremos, tomen asiento, disfruten en sus hogares, que las palpitaciones suban, porque esto... Arriba Vicencio, Olmido, siga Olmido, muy bien Olmido, Olmido llega a la primera, Olmido... Vina, Jormaño... O el centro, se arman las parejitas, directo al arco... Pérdida de tiempo total, pérdida de tiempo total... ¡Uy! ¡Peguele el palo! ¡Peguele el palo, peguele el palo, el número 26! Termina de rematar a Arroyo, jugada que parecía que no tenía mayor historia... Y Arroyo termina de sorprendernos a propios extraños... ¡Me incluyo en esos extraños! ¡También Silva! ¡Que lo busquen Olmido, muy bien! ¡Pase de Olmido, llega Olmido, 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 Olmido! ¡Gol! ¡Olmido, Olmido, 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 Olmido! ¡Gol! 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 ¡Almido! ¡El degollador llega, Olmido, sí! ¡Le cometen falta! ¡A Castillo, siga! ¡A ver, muchachos! ¡A ver, muchachos! ¡Eso es para Roja, eh! Bueno, ahí estamos observando entonces la jugada nuevamente... Y este partido, donde iba a ser la sección Guillermo, que era partido apretado, partido apretado... ¡Pero no, permítame, va, oricuela! ¡Uy, mano, eh! ¡Mano, eh! ¡Mano, penal, eh! ¡Mano, penal! ¡Ay, penal! ¡Mano del 24! ¡Mano del 24 de Mina! ¡Ay, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Arri, si haga! ¡Arri, Arri! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de Compudash! ¡Gol! ¡Arri, si haga! ¡Del equipo guerrero! ¡Del equipo guerrero! ¡Arroyo! ¡El centro que va! ¡Uy, solo! ¡Llega la segunda upside! ¡Llega metidos! ¡Uy, solo! ¡Llega metidos! ¡Llega la segunda! ¡Llega la segunda! ¡No! ¡Ramine, no! ¡No, no, no, no! No va a poder seguir el hombre del cuadro de Compudash. Bueno, lastimosamente hemos tenido algunas salidas en los últimos partidos por lesión. Han ocurrido lesiones. Y nada más, Olmedo. Muy poco del cuadro de 32. Sigue Compudash. Muy poco también destacado. ¡Viva Villavicencio! ¡El centro que va al Vido! ¡No, no, 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 no! ¡Tiene toda razón! ¡El centro que va cuidador! ¡Pinillo! ¡Qué pasa! ¡Que no la saca de primera! ¡Chilena! ¡Señoras y señores, un enredo! ¡Uno, dos, tres! ¡Buen pase para Orejuela! ¡Se viene Orejuela! ¡Uy, uy, uy! ¡Penal! ¡Penal! ¡Era penal! ¡Penal! ¡Penal clarísimo! Lo que se acaban de comer. ¡Uy, no, 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 no! ¡Penal clarísimo! No, puede ser. Definitivamente al árbitro le quedó grande el partido. Le quedó grande el partido a este central. No sé quién es el árbitro. No tendrían por qué, ¿no? ¡Final! ¡Hay penales! ¡Hay penales, señores! ¡No hay más que hablar, señores! ¡Hay penales! ¡Gol! 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 De vivas. Llega la primera para el cuadro. Va Jormand, Jormand. Va la primera de COMPUDAS. ¡GOL! 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 De COMPUDAS. Jormand Mina. Uno, uno, Señor Silva. Bueno, ahí está el portero, ah. Se elució. Va Villa Vicencio ¡Gol! ¡Gol! Estrella 22 Estrella 22, Villavicencio Bien cobrado Señores y señores Atento va Corozzo Directo Gol Corozzo Corozzo Señores y señores Atención Directo al arco, vamos Estrella 22, vamos Por el penal La etapa 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 Compu Dash Señoras y señores Se pone adelante Yorman Va Troncoso Va Troncoso Pinillo Que responsable Pinillo Atención Troncoso Directo al arco Gol Gol De Compu Dash Señor Silva El turno para Estrella 22 Olmedo Gol Gol Olmedo Olmedo Último penal Para Compu Dash ¿Verdad? Así es Vamos a ver si Certifica Por la clasificación Señoras y señores Aquí en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Hay otro clasificado Hay un clasificado Sí señor De las manos de Yorman Yorman Mira explota de emoción Explota totalmente Una locura La gente de Compu Dash Señoras y señores Hay un clasificado Así es señores Llegamos ya a la parte final Llegamos a la parte final De esta transmisión deportiva Señoras y señores La próxima semana La final Espartano